Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar un poquito de Starfield, ya que en el día de ayer, como bien sabéis, se anunció el tema de la fecha de lanzamiento, pero justo se anunció cuando estábamos en pleno directo, por lo que todo lo que es Starfield sabéis que me gusta tratarlo un poquito pues de manera aparte con vídeos independientes, ¿no? Y de momento nos quedamos con un retraso, que esto hay que ponerlo sobre la mesa, lo cual no es que sea algo muy preocupante, pero ya veremos, y esto se fija con una fecha de lanzamiento por ahora del 6 de septiembre y con un evento llamado Starfield Direct para el 11 de junio, donde, bueno, pues tendremos un poquito todo lo relacionado con la información previa al lanzamiento. Además, hoy sale el 6 de septiembre, mi cumpleaños es el 11, por lo que ya sé lo que me voy a regalar. Deciros también que hemos tenido pues ese pequeño trailer, ¿no? Donde hemos visto incluso a nuestro querido Todd hablando un poco y también unas imágenes muy interesantes, ¿no? De hecho, en lo que es el trailer este, me ha llamado la atención esa nave inicial, que se ve que hay como un churrete así oscuro y tal, que dices, joder, qué nave más rara en comparación con las naves que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Pero luego, sobre todo, ese elemento, no vamos a decir místico, pero sí a nivel de ópera espacial dentro de ese constructo de conocer los orígenes del universo, ¿no? Hemos visto momentos muy interestelar con esas ruinas, con el personaje flotando en medio de, hostias, qué pinta brutal, básicamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Además de esto, también se han visto pues unas pequeñas imágenes, unos pequeños flashes de lo que son algunos de los planetas y realmente pintan increíbles, ¿no? Y si bien no hemos visto mucho más dentro de lo que es, como digo, pues este escuetito trailer y esta información, que estoy seguro que ya, al menos, aunque tengamos un retraso, hostias, el que nos den una fecha de lanzamiento, yo creo que nos tranquiliza mucho, ¿no? Pero aquí también quiero hablar un poco de lo que más me atrae de Starfield y también de mis temores con Starfield, ¿no? Ahora que, como digo, ya tenemos esa fecha fijada en el calendario, que veremos si no se mueve otra vez, que esto también lo vuelvo a recalcar, ya veremos, Pero creo que es un buen momento para hacer pues este tipo de contenido y, sobre todo, debatir con todos vosotros para ver un poquito qué opináis y si compartís o no, pues mis cosas positivas y mis cosas un poquito a nivel de miedo con la obra, ¿no? Lo primero, empezando un poco con lo positivo, me quedo sobre todo con el factor de la temática espacial, es decir, yo creo que el mundo de los videojuegos ha demostrado que cuando se crean auténticas obras que consiguen explotar todo este tema de la ciencia ficción, del espacio, de las razas, de los planetas, Yo recuerdo sobre todo ese primer contacto con la saga Cotor, Caballeros de la Antigua República, de Star Wars, que ya me abrió un poco lo que es la mente de cara al futuro, ¿no? De, como digo, esta temática y lo que podría llegar a dar de sí, algo que, pues como digo, indudablemente quedó marcado en esa saga de culto y que luego también hemos visto reflejado pues en otras grandísimas sagas como mismamente Mass Effect, ¿no? Que yo creo que sería una de las sagas tal vez más identificables o que más podríamos relacionar con lo que es, pues, Starfield mismamente, siendo conceptos muy diferentes, ya que repetimos, Starfield es un tema de mundo abierto, pero todo ese tema de, como digo, de la ciencia ficción, del espacio, de la exploración, es yo creo que lo que más me gusta con diferencia, ¿no? Y ver cómo se materializa sobre el papel o sobre los trailers dentro de lo que se nos ha enseñado, pues, desde luego me crea unas esperanzas absurdamente bestias con esta obra que ya veremos si luego se cumplen o no. Pero también es cierto que otro de los puntos que me gusta mucho de cara a, digamos, a Starfield o a lo que puede ser Starfield es la manera en la que Bethesda construye los mapas. Esto es algo que he recalcado a lo largo de muchísimo tiempo, de estos últimos años, cuando hemos hablado de la compañía, ¿no? Sabéis que tengo mis más y mis menos con los juegos de Bethesda, hablemos de saga Elder Scrolls, hablemos de saga Fallout, pero una cosa que siempre he puesto sobre la mesa como uno de los puntos más sobresalientes que sabe hacer esta compañía es la creación de grandes mapas y sobre todo de acompañarlos con contenido interesante. El contenido interesante tanto a nivel de lo que podemos definir o calificar como misiones secundarias, así como de la misma manera de esos pequeños caramelitos a nivel de exploración, ¿no? Si sois conocedores de los juegos de Bethesda y habéis profundizado, como digo, en sus mapas, ya sabéis a qué me refiero. El explorar una zona que aparentemente no tiene ningún punto relevante o no hay ninguna misión que la acompañe, pero encontrarte alguna cosita, algún documento que te cuenta algo o un easteres de alguna película, movidas de este palo, ¿sabéis por dónde voy? Ese concepto de explorar merece la pena en estos juegos. Y cuando aplicamos eso a lo que viene a ser un elemento de casi definible como universo abierto, donde está claro que no van a poder llenarlo todo de forma manual, sino que habrá mucho elemento aleatorio procedimental, pero estoy seguro de que también habrá, por supuesto, esos escenarios o esos elementos plenamente artesanales que en los que Bethesda, pues ya os digo, es una auténtica maravilla exponiéndolos. Y eso me ilusiona muchísimo, ¿no? El saber que voy a tener un montonazo de cosas que explorar, que descubrir y horas y horas de ese elemento hace que para mí Starfield sea uno de mis juegos más deseados de este año con muchísima diferencia. Ya os digo que para mí esto es un punto tremendamente clave, ¿no? ¿Cuánto rato habré perdido yo? ¿Cuánto rato habré perdido yo? Pero explorando los mapas de Fallout 3 sobre todo, en Fallout 3 he estado muchísimas horas, en Oblivion, incluso en Skyrim, ¿no? Que si bien no es mi Elder Scrolls favorito, también he dedicado mucho tiempo y el mapa es una auténtica barbaridad, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué os voy a contar? Como digo, no sé, conozcáis un poco los juegos de Bethesda y os guste el tema de exploración, pues ya sabéis de sobra de lo que hablo. Pero aquí indudablemente también entran un poquito lo que, bueno, podemos definir como algunos miedos, ¿no? Que yo puedo tener con Bethesda y con este Starfield. Y yo creo que el primero de todos es ver cómo cada vez que se habla del juego a la hora de colocarlo, ¿no? A nivel de fecha, vemos cómo cada vez se va más y más atrás. Es decir, esos retrasos constantes, ya que recordemos, las palabras originales, no muy lejanas, bastante recientes, fueron que Starfield saldría para la primera mitad de este 2023, cosa que obviamente no se ha cumplido. Estamos frente a otro retraso, más todo lo que fueron los retrasos previos, ¿no? Bueno, no me cabreo porque el juego se retrase, repito, si se tiene que retrasar, que lo haga. Ya sabéis lo que opino de los retrasos, ¿no? No se hacen para joder a la gente, pero se juega mucho con dar fechas falsas. Eso es la parte que no me gusta, el dar fechas falsas. Pero en este caso, como digo, lo que me puede llegar a preocupar es que estén teniendo problemas con el tema del motor para que el juego funcione como tiene que funcionar. Porque Bethesda y sus motores, he aquí lo que me da miedo. Y aquí nuevamente repito, todo aquel que conozca la obra de Bethesda, ¿de acuerdo? Sabe de lo que hablo. Me puede gustar más, puede gustar menos, pero creo que no podemos ser hipócritas o inconscientes y ocultar esa realidad absoluta que ha acompañado durante largo tiempo a los juegos de esta compañía. Y hablamos de los bugs y problemas larguísimos con el motor, que terminan ocasionando bugs, para que nos entendamos, ¿no? Y cuando vimos un poco esa presentación de Starfield, ya no digo este tráiler, sino la presentación original donde pudimos ver un poquito ese gameplay, es cierto que dio la sensación de que si bien estamos ante una versión evolucionada de su motor, sigue siendo su motor. Da la sensación de que estamos ante un creation engine más para arriba, pero 2.0, llámalo como quieras. Pero como que cuando ves a los personajes moverse, las animaciones, ves la mejora gráfica, la mejora visual, pero también percibes esas similitudes con lo que encontramos en anteriores obras del estudio. Y el hecho de encontrarnos problemas graves en juegos mucho más pequeños, como son las anteriores obras, me preocupa un poco a la hora de pensar en Starfield con semejante magnitud, pero aplicando también los problemas que puede generar el propio motor, ¿no? Y esto, como digo, acompañado de esos retrasos, porque entiendo que los retrasos, como es lógico pensar, indican que el título no está listo para las diferentes fechas que han dado y por ello lo tienen que ir retrasando, ¿no? Y este es uno de los grandes miedos que tengo, sobre todo porque, a ver, todos conocemos incluso, ya no solo de Bethesda, el cómo salen los videojuegos actualmente. O sea, actualmente las empresas dicen yo te lanzo el juego y como luego te lo puedo parchear, pues ya te lo voy parcheando. Entonces ahí también tengo un poquito de miedo, ¿no? Pero indudablemente yo creo que mis expectativas o las partes positivas que yo veo de esta obra, de momento están por encima de las partes negativas. Soy consciente de que Bethesda es Bethesda, soy consciente de que Todd Howard nos ha mentido muchísimas veces a la cara, pero también es cierto que Starfield representa un punto y aparte, ¿no? Para la compañía, representa su obra más ambiciosa con muchísima diferencia. Ya no estamos hablando de la típica ambición mencionada de un juego y el siguiente, ¿no? No, aquí hablamos ya de una ambición a una escala tremenda, como el propio juego implica. Y yo creo que para Bethesda es importante, y sobre todo ahora también, digámoslo, teniendo la supervisión por parte de Microsoft, pues digamos, quedar bien con su compañía, con la compañía dueña, ¿no? Con su compañía como es Microsoft, de cara a sacar un producto que indudablemente coseche unas grandes notas, unas grandes valoraciones en lo que viene a ser su lanzamiento. Que esto también podríamos discutirlo mucho, porque hemos visto también juegos de la propia Microsoft de manera interna que muy bien no han salido de forma inicial. Pero bueno, yo siempre me quedo en este caso con la parte más positiva, ¿no? O sea, yo tengo claro que voy a jugar Starfield, de hecho, no lo voy a jugar a través de Game Pass. Cuando anuncien una edición no coleccionista, no sé si coleccionista o no, ya veremos. Ya sabéis un poco lo que opino de las coleccionistas, hicimos vídeos recientemente. Pero es un título que me quiero comprar, lo quiero comprar, sea físico a ser posible, ¿de acuerdo? Si Microsoft nos da la opción. Y lo jugaré seguramente en consola, en Xbox Series X, ya que, pues bueno, ahora mismo estoy bastante contento, como digo siempre, con las consolas y posiblemente sea la plataforma que donde lo juegue, a no ser que haya algún problema técnico a nivel de, bueno, pues que digan, mira, en consola va a ir a 30 FPS, en PC va a ir a cosas de este palo, ¿no? Que ya repito, todavía de momento no sabemos nada, más allá de algunos rumores que se lanzaron por ahí, pero que no llegaron a ningún sitio. Por eso mismo, yo creo que me quedo con esto, ¿no? Unas expectativas tremendas. Bethesda nos ha puesto los dientes muy, muy largos a lo largo de todos estos años de desarrollo. Y por ende, creo que todos estamos un poco en esta tesitura, ¿no? Conocemos la compañía, tenemos algunos miedos, pero la ilusión, por lo que una obra tan grande de cara a la ciencia ficción, al mundo de la exploración espacial nos ofrece, pues yo creo que nos llena, pues eso, ¿no? De muchísima alegría y de muchísima ilusión para poder jugarlo. Así que nada, con esto simplemente, con este pequeño repasito que quería hacer hablando con todos vosotros de Starfield, pues me despido, me despido contento, pese a ese retraso, pero al menos, hostia, con una fecha ya puesta, ¿no? Una fecha de verdad que se cumplirá o no, pero al menos está puesta. ¿Qué opináis vosotros, gente? ¿Esperáis este juego con buena cara? ¿Tenéis miedos también, como puedo tener yo? ¿Tenéis esos demonios internos? Bueno, comentadme y abramos un debate sano entre todos. Y dicho esto, me despido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante, y nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!